La Policía Nacional, desde este complejo policial, Faustino Ruiz, en la ciudad de Managua, sede de la Jefatura Nacional, presenta los resultados del trabajo realizado por nuestra Policía Nacional del lunes 22 hasta el día de ayer, domingo 28 de abril, en la captura de 25 sujetos por delitos de peligrosidad en el país. Y tenemos presos por autor de muerte homicida en el Distrito 3 de Managua, a Marco Antonio Cuaresma Mojica. Este sujeto cometió asesinato en perjuicio de José Daniel Treminio Vázquez, a quien le ocasionó heridas con arma cortopunzante, provocándole la muerte. Este delito fue cometido el martes 23 de abril en el barrio Buenos Aires, Móvil del Hecho, fue las rencillas personales, ya está a la orden de la autoridad competente. Dos presos más por autores de muerte homicida en el municipio de Ciudad Sandino, del departamento de Managua, a quienes se les ocupó un bate de béisbol como objeto contundente. Se trata de Norlin Ivette Aguilar Bermúdez, Cristiano Antonio Aguilar Bermúdez, hermanos los dos, que cometieron en perjuicio de Steven Alexander Araika Tellez. Esto fue el pasado 13 de abril, sábado 13 de abril del año 2024, y fue motivado por rencillas personales. Tenían rencillas personales con el difunto y decidieron matarlo a batazos. Ya están a la orden de autoridad competente. También tenemos en la región autónoma de la Costa Caribe Sur, en el municipio del Tortuguero, preso por muerte homicida a Yaderezmir Obando, quien es el autor de muerte homicida en perjuicio de Pablo Antonio Hernández Ponce, a quien lesionó con disparos de arma de fuego, provocándole la muerte. Este delito fue cometido el martes 16 de abril en la comarca Sulatín. También por muerte homicida en el departamento de Masaya, municipio Nindirí, Yerialberto Ríos Arguello. Este fue capturado por ser el autor de la muerte homicida en perjuicio de Donald Obando Rocha, a quien le realizó disparos con arma de fuego, provocándole la muerte, el domingo 7 de abril de 2024 en la comarca Cofradía, motivado por rencillas personales. Dos presos por muerte homicida en el municipio de San José de Bocay, departamento de Ginateca. ¿Quiénes son? Yerialazmir Rivera Valdivia y Irsan Esaú Cruz. Estos dos sujetos cometieron muerte homicida en perjuicio de Héctor Iván Gutiérrez Aguirre, el día lunes 15 de abril del año 2024, motivado por el robo. Lo interceptaron, lo agredieron con una navaja y le provocaron la muerte. Preso por muerte homicida en el municipio de Guaspán, región autónoma de la costa Caribe Norte, Bernabé Molina Tomás, el día miércoles 17 de abril fue capturado. Es el autor de muerte homicida en perjuicio de Guillermo Salgado Barhuel, a quien agredió con arma cortopunzante el pasado lunes 15 de abril en la comunidad Santa Isabel en Guaspán, Caribe Norte. ¿Por qué? Por rencillas personales. Si ustedes ven, la mayoría de los casos que estamos presentando están motivados por problemas de convivencia o motivados por el robo. Ahora vemos, preso por tráfico de droga en el Distrito 5 de Managua, Eber Giovanni Bojorge, se le ocupó 112.9 gramos de crack. Por abastecedor de droga en el municipio de Bonanza, Santonero Ortiz Lamson, se le incautó 621.7 gramos de marihuana. También, en correspondencia a la peligrosidad, presentamos a los presos por robo con intimidación, asalto. En este caso, el Distrito 4, Managua, ya era Antonio Peña Mendoza, Cristian Magradi, La Caio Hernández, a quienes se les ocupó una motocicleta con su casco de protección y un arma cortopunzante, que era el que utilizaban para intimidar a sus víctimas. Tres presos por robo con intimidación, pero esta vez en el municipio de Ciudad Sandino, Departamento de Managua, Ricardo José Cáceres, José Adrián Hernández Galo, Wilber Antonio Cabrera Martínez, a quienes se les ocupó un automóvil, que era el que utilizaban para cometer los delitos de asalto y dinero en efectivo producto de los robos cometidos. Luego tenemos, en los distritos de Managua, cuatro presos por robo con intimidación, asalto. Melquilloán Beteta Zavala, en el Distrito 2, Michael Guillermo Miranda Sosa, en el Distrito 7, Elvin Francisco López Larguez Pada, en el Distrito 8, y Manuel Salvador Silva Espinosa, en el Distrito 9. Dos presos por robo con intimidación, pero esta vez en Nueva Guinea, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Giovanni Adoni, Sequeira Hernández, Víctor Oneider, Dávila Orozco. A estos sujetos se les ocupó una motocicleta y casi tres gramos de marihuana. En los departamentos de Chinandega, cuatro presos por robo con intimidación, dos en Chinandega, dos en Matagalpa, Heradio Ezequiel Villalobo y Jaro Antonio Cruz Santos, en Chinandega, Jackson V. de Mayrena, y Juan Francisco Echavarría Espinosa, en Matagalpa. Incautación de droga, municipio Huigalpa, cabecera departamental de Chontales, fueron ocupadas 17 libras y tres onzas de marihuana. Dos armas de fuego ocupadas a los delincuentes, revólveres. Y, finalmente, continuando con la gran campaña nacional para la protección de la vida de las y los motociclistas, brindamos las recomendaciones pertinentes, informando también que al día de ayer llevamos menos siete personas fallecidas que en el año 2023 y menos 147 personas lesionadas. Esto es producto de la gran campaña nacional de seguridad integral en la vía, que incluye el Plan Nacional de Emergencia Vial, el Plan Nacional de Seguridad y Protección Vial, el Plan de Educación Vial y la gran campaña nacional para la protección de la vida de los y las motociclistas, incluyendo también la relación que tenemos en un plan especial con las y los caponeros. Recordemos que si vamos a tomar, no debemos conducir, que debemos moderar nuestra velocidad, que debemos atender las señales de tránsito, los peatones, caminar con prudencia, con precaución en la vía pública. Por nuestra parte, la Policía Nacional continúa ratificando nuevamente este día de hoy, ya finalizando este mes de abril, mes de victoria, mes de paz y prácticamente ya en las celebraciones, en la conmemoración de la partida a otro plano de vida de nuestro comandante Tomás Borges Martínez, fortalecer nuestra seguridad ciudadana y humana, nuestra seguridad soberana, proteger a las personas, familia y comunidades. Muchas gracias. Buenos días.